Super Clean, fanáticos de la limpieza. Y bueno, así que nosotros no tenemos ni un... Nosotros no lo hacemos responsables en realidad a tierras por el mal manejo que se hizo de la situación. Así que nosotros lo que queremos es que se respete hace un año o dos años prácticamente que venimos esperando que se cumplan todos los términos legales. La 287 es una ordenanza que fue al Consejo y estuvo durmiendo ahí durante un montón de tiempo. No sé por qué tardó tanto en que lo firmen. Si no hubiera tardado tanto, tal vez esto no hubiera pasado. Y ahora estamos en esta situación que al dilatarse tanto estas familias vinieron a tomar los terrenos y nosotros nos quedamos sin lugar. ¿Y ustedes tenían los mapas? ¿Les habían delimitado qué lote les...? Teníamos los mapas, teníamos la perjudicación. Cada uno tenía su... El mío era el 14. Cada uno tenía su terreno. Y todo quedó en la nada con lo que ocurrió después con el tema de la toma. Bueno, ahora nosotros lo que queremos es una solución para nosotros, pero una solución pacífica, no ir al choque con estas otras familias, que no tiene nada que ver eso. ¿Cómo se dio esto de que fueron a hacer allá? ¿Quién los convocó? Yo creo que, Jiménez, ¿sabés lo que pasa? Que hay una de las manzanas, creo que son tres manzanas, si no me equivoco. Una de las manzanas nosotros logramos... Acá también voy a hacer una cosa. A nosotros algo muy irregular. Para mí, ellos ya sabían lo que iba a ocurrir. Porque el día 5 de febrero, Mella nos dijo a ustedes, acomódense acá, arreglense entre ustedes. No puedo decir arreglense entre ustedes, porque es obvio que iba a pasar lo que pasó. Entonces, yo les digo que esto lo generaron ellos, este problema. Y si no pasó nada ayer, gracias a Dios no pasó nada ayer, o que no pase nada porque lo vamos a hacer responsable a ellos de lo que está ocurriendo. Está acá Jiménez, a ver. ¿Jiménez, puede sacarse? Venga, un segundo. Está el presidente del Instituto de Tierras y Viviendas del Hábitat Social. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cuál fue la intención con lo de ayer de que la gente fuera al lugar y se encontrara con la gente que está ocupando? Porque son situaciones muy difíciles, digo, de un lado y del otro. ¿No fue riesgoso? Yo creo que, mirá, con decirte que no fue riesgoso, porque lo único que hubo fue un diálogo. Es decir, la cuestión es así, acá hay una... Cuando yo asumo, tengo una disposición que había ido al Consejo, que estaba en tratamiento en el Consejo, de un aparcelamiento para 40 familias, dentro de todas las que ya estaban internamente. Esa es mi función, de continuar con ese proceso administrativo. Para mí, ya había una situación que ya está dada, que es que el Instituto de Tierras le otorgó a 40 familias, ahí en esos lugares. Viene la toma. Teníamos nosotros las 40 familias. Viene la toma, pasa lo que pasó, que ese es el tema. Nosotros quisimos, como corresponde, judicializar el tema. Llevamos la denuncia porque para nosotros tenemos que defender las 40 familias que estaban ahí adentro. Ahora, pero cuando la justicia indicó que iba a proceder al desalojo, usted salió a evitar el desalojo y a comprometerse con las familias que estaban ocupando para trasladarles las viviendas. No, 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 no. Yo, lo que siempre, después de las charlas que estuvimos, decimos, hay que agotar el diálogo hasta el último. Nosotros no retiramos la denuncia. El Instituto todavía no retiró la denuncia. ¿Cuál era la idea? Agotar el diálogo, que fue un compromiso, asumido también con el otro sector allá, cuando fueron al centro cívico, de seguir charlando y que nosotros, yo lo plantee claramente a ese tema en todos lados. Es decir, nosotros como Instituto vamos a defender el listado que tenemos, que son las 40 familias. Ese es un poco. La otra, que es de la defensa de estas familias, que están acá, hoy, ¿no? Pero que están acá son las 40. No todas las 40. Si me permiten. Porque algunas hay que ya estaban allá, que estaban instaladas, como recién lo escuché decir a él, que le habían dicho anteriormente, que vayan, instálense, porque algo podía pasar. Bueno, yo no, la verdad que eso no tengo el conocimiento. Solo lo que me han dicho la gente, nomás. Una duda, antes de que él te haga una consulta, una duda legal. Este es el acuerdo, ¿no? Sí, es el acuerdo. Acá, mostrarnos un poquito. Usted firmó aquí un acuerdo, que es el preexistente, por el que ellos tenían un lote asignado, debajo de la firma de Mella. Sí. Digo, ¿está bien que un documento tenga la firma de dos personas distintas con el mismo cargo? En realidad, este es un compromiso que venía del Instituto. Más allá de nosotros como representantes, representamos al Instituto. O sea, que el compromiso, si estaba por el Instituto, no hacía falta que nadie más lo firme después. Ellos me pidieron si yo podía firmarlo. ¿Por una suerte de compromiso...? Para saber que estuvieron conmigo y que charlaron el tema. Es decir, yo, por supuesto, que le tengo que reconocer si está la firma de Mella. Es decir, como presidente del Instituto actual, tengo que reconocer el trámite que ya viene. El trámite contemplaba lotes y demás. ¿Esos lotes van a seguir reconocidos? Es que la responsabilidad ya fue hecha anteriormente. A mí me toca la cuestión de buscarle las soluciones. Si me permite, con respecto a eso, que usted dice, buscar la solución. Nosotros estamos esperando hace un año, casi dos años, que haga todo el circuito legal esto. Y ahora resulta que estas familias ya se están instalando. Diciendo en su caso, ¿y nosotros cuándo vamos...? No tenemos nosotros que esperar ahora más tiempo. Porque sería injusto para nosotros. Hace ya más de un año que venimos esperando con el compromiso. Y me parece que sería injusto que nosotros ahora tengamos que volver a esperar el circuito legal de los terrenos. ¿Qué es tuyo? Mirá, la injusticia ya está dada. Ya hay un asentamiento que no están las 40 familias que nosotros habíamos notado. Es decir, acá hay una cuestión también que tiene que ver con la misma sociedad. Hay gente que fue a tomar. No es que nosotros... Yo en ningún momento voy a mandar a alguien a decir, anda a instalarte, que ya le dimos a 40 y anda vos también. No. Hay una situación que ya se instaló. Eso pasó, ¿eh? Se instalaron. Eso pasó. Y hay una injusticia, indudablemente. Eso que está diciendo, usted pasó. Claro, hay una injusticia. No, pasó. Ustedes nos dijeron que nos vayamos a instalar. Arreglense entre ustedes y nos dijeron. Yo no lo dije, perdón. Señor Mecha, lo dije. Ah, bueno. Pero el tema es que a mí me toca una situación en la que hay un compromiso firmado de defender los 40, denunciado, que ese es el tema, y la idea de que fui ayer, por ejemplo, de la injusticia, ya está la toma. Fue otra gente a usurparle los lotes de ellos. La parte legal nuestra ya está cumplida. Está la denuncia hecha. Nosotros no retiramos la denuncia. Lo que sí, la idea siempre fue manejar por el ejecutivo es decir, ¿por qué no comenzamos una transición pacífica? Pedirle a los que estaban ahí que dejaran los espacios a los que realmente correspondían. Usted sabe que no va a pasar, señor. Usted sabe que no va a pasar. Es.